Soy María Ramón, estoy dentro de la red Cooperactivas. La nuestra es una red de personas activas por la economía social. Es una red en la cual es una entidad en la cual están asociadas asociaciones, entidades, agrupaciones, cooperativas que llevamos desde el año 2015 trabajando para crear sinergias, nuevos proyectos entre la cooperación activa de las personas que integramos esta red. Es una red, por lo tanto, viva, es una red que no está en el ámbito online, es una red de personas en las cuales lo que queremos es, con los conocimientos y saberes de unas y de otras, fomentar la cooperación para orientar nuevos proyectos de emprendimiento social y también para buscar todas aquellas actividades que puedan servir para la dinamización y el desarrollo de nuestros pueblos. Si eres una persona activa y con ganas de poder emprender, aquí tienes una red que te podemos apoyar desde el primer momento para iniciar tu proyecto de negocio o simplemente para poner en colaboración e investigación de todo lo que son estos conceptos del emprendimiento social y la economía social y solidaria. Gracias. Si queréis o tenéis interés, pues pasar por el stand de Presura a conocernos en la red Cooperactivas.